Vamos a ponerle play ¿Crees que es fácil perdonar, si lo que hiciste es que abordar, que hubieras caído, de haber callado, y no sabías esta triste realidad, mis años no son suficientes amados. Y ahora mi rostro frágil está, y yo que te estuve, y te mantuve, y creí darte toda la felicidad, y te vas. ¿Quién te crees, quién te creerás? La vida es una, no te burlarás, no, no. ¿Quién te crees, quién te creerás? Aquí en la tierra, aquí la pagarás. ¿Quién te crees, quién te creerás? Ahí en la vida es una, no te burlarás. No, 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 ¿dónde vas? ¿Quién te crees, quién te creerás? Aquí en la tierra, aquí la pagarás. Así. Seguridad y resguardo de Junior. Para Tata, Young Micky, la mafia de Ariana. ¿Crees que es fácil perdonar si lo que hiciste si hubiera sido de haber gallado Y no sabías que era esta triste realidad Mis años no son suficientemente amar Y ahora mi rostro frágil está, Johnny Y yo que te tuve, y te mantuve Y creí darte toda la felicidad Y te va ¿Quién te crees? ¿Quién te creerá? La vida es duda, no te borrará No, no, no ¿Quién te crees? ¿Quién te creerá? Ya que en la tierra así la pagarás Ahí tengo mucho carita para mi gran parrilla, su carita y su chombo Su carita y su chombo Y su rico ya ¿Quién te creerá? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? Ay, la vida es duda, no te burlará No, 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 no te vas ¿Quién te crees? ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerás? Aquí en la tierra, aquí la pagarás ¡Oh! Oh, bien, besoro ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¡Uy! Nueva imagen Eso Nueva imagen Nueva imagen Nueva imagen Nueva imagen